El Chamaquia está aquí ahora Los de la Nasa, un psicólogo y mereces Siempre me va yo maquineando Pensando para descifrarlo Aunque tú estés con él Algo te quisiera proponer No sé si te vas a atrever Tú me tienes pervertido Y yo que soy un bandido Quiero probarme contigo Pa' que lo deje en el olvido Tú me tienes pervertido Y yo que soy un bandido Quiero probarme contigo Pa' que lo deje en el olvido Dicen que soy moral Porque hoy tan solo verte lo que hago es pensar De las cositas que te quisiera hacer Veo tu cuerpo y ya lo quiero tener Ya está soñando contigo amanecer No sé si te pasa igual Tú me tienes confundido Y yo que soy amante al peligro Que me llama la atención lo prohibido Quiero darte seguido Hasta sentir todo tu gemido Ya me acuerdo que solo se escuche todo tu ruido al oído Dime mami todo lo que tú quieras Pero pruebo todas las leyes como si tú fuera soltera No dé la mesa pa' ti como si fuera pasarela Celebra mujer la suica tremenda guiagra Tú me tienes pervertido Y yo que soy un bandido Quiero probarme contigo Pa' que lo deje en el olvido Tú me tienes pervertido Y yo que soy un bandido Quiero probarme contigo Pa' que lo deje en el olvido Si te dejaras llevar Te garantizo volverás a llamar Con todas las cositas que te quisiera hacer Veo tu cuerpo y ya lo quiero tener Ya está soñando contigo amanecer No sé si te pasa igual Cuando estoy solo en mi cuarto Y solamente pienso en ti No sé si te pasa lo que me pasa a mí Pregúntale a mi cama que solo espera por ti Son noches eternas casi no puedo dormir Cuando tú quieras pa' que yo estoy Cuando tú quieras ahí yo voy Si no es por mí yo quisiera voy Y tú lo sabes Siempre me paso maquineando Pensando para descifrarlo Aunque tú estés con él Algo te quisiera proponer No sé si te vas a atrever Tú me tienes pervertido Y yo que soy un bandido Quiero probarme contigo Pa' que lo deje en el olvido Tú me tienes pervertido Tú me tienes pervertido Y yo que soy un bandido Quiero probarme contigo Pa' que lo deje en el olvido Yo soy un bandido El Tide El Auténtico El Chamaquito de ahora Comin' Zoom Los de la NASA Los de la NASA Musicólogo Jiménez Authentic Music Melodías de oro Alegros Guayoreanos No Authentic Voice Así es Qué 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 Qué